dale Carlos que nos confirme nuestro editor ahí en línea si nos estamos viendo y escuchando bien querido Michel en las sombras, que nos confirme si nos vemos, si nos escuchamos y comentamos ahí está nos vemos estoy viendo también ya, muy bien bienvenidos, bienvenidas esta tarde al lanzamiento de el nuevo libro de Francisco Ortega a través de la colección Vintage Palp de C.H. Ediciones tenemos aquí a Francisco, hola Francisco buenas tardes ¿cómo estás Carlos? muy bien, gracias Leo Espinosa, buenas tardes también, nos voy a presentar ahora a ustedes bien, ¿quién es nuestro invitado de hoy que nos va a ayudar a presentar este libro de Francisco Ortega Leonardo Espinosa es médico cirujano y escritor autor de más espacio del que soñamos y de adiós loxonauta también es editor general de una antología que seguramente ustedes fans de la ciencia ficción chilena al CIF es un antiguo miembro de la Washington Science Fiction Association y publica ficción y no ficción desde el año 2008 participa en múltiples antologías internacionales y hoy vive en Santiago de Chile con su esposa Daniel y su perrito Julqui o Ulqui y bueno a Francisco Ortega ustedes lo conocen yo voy a leer igual acá una biografía que aparece en su uno de sus anteriores libros alienígenas chilenos Francisco Ortega nace en Victoria en 1974 es autor de la trilogía de los Césares y de las novelas Salisbury y el Calis Secreto también de la saga infantil Max Urdemales que también flirtea con la fantasía por supuesto y en coautoría con Nelson Daniel y Gonzalo Martínez de novelas gráficas como 1899 1959 y la premiada Mochadik también ha escrito libros de no ficción como dioses chilenos y alienígenas chilenos y existen todas las redes sociales como dice acá como F. Ortega y ahora tenemos esta historia monstruosa de Chile oye 7 ediciones hay que agradecer y para que conozcan 7 es una editorial novel este es el primer libro que se lanza de 7 ediciones ojo el primero Leo tú has publicado vas a publicar con 7 también ¿no? así es sí también vamos a estar mira ahí Francisco está mostrando la colección es una primicia adiós ahí está bien Leo entonces te dejo la palabra el sistema amigos y amigas es el siguiente presenta Leo luego hago una breve presentación yo luego dialogamos Leo y yo con Francisco y también esperamos preguntas de ustedes a través de del Facebook Live o Live que están viendo ustedes ahora eso ese es el sistema así que Leo por favor usted tiene la palabra muchas gracias bueno gracias Carlos por la presentación gustazo estar acá también con Francisco Ortega que ya escritor consagrado que le ha entregado harta le ha entregado harta entretención harto asombro a lectores de hasta hace mucho tiempo así que estar hablando de este libro se siente como estar hablando como de una nueva joyita una especie de nueva nueva reliquia y bueno en mi caso yo tengo aquí me lo he mostrado a Francisco en antes esta versión secreta por así decirlo de versión especial que yo mismo le puse a porque fue lo que la editorial que si me permitió tener a mano para analizar este librazo antes de este lanzamiento mismo y bueno entrando un poco en la monstruosa de Chile este nuevo libro propiamente tal yo creo que lo primero que resalta es el nombre cierto yo cuando comencé a leerlo decía historia monstruosa de Chile al principio estaba confundido dije a dónde nos va a llevar esto y la verdad es que cuando uno avanza en la lectura se da cuenta de la magnitud de la importancia que tiene el concepto mismo de este título porque Francisco hace algo que a mí me gusta mucho en los libros chilenos que es tener esta potencia formadora una potencia constructiva de la identidad chilena y en este caso una identidad bastante monstruosa que funciona como una especie de libro híbrido en lo que quiere transmitir y para mí la esencia misma y es lo que más le voy a contar a Francisco que nos haga cuando analicemos esto es que yo sentía que al leer este libro uno quedaba con esta pregunta de decir Chile país monstruo o Chile país psicópata yo pensaba en eso el monstruo versus el psicópata porque con lo que hace Francisco contando nuestra historia uno puede interpretar esta sensación de claro este lado oscuro esta versión más monstruosa que uno puede hacer del país y monstruo yo pensaba en esta forma Jungiana de Carl Jung el psicoanalista del monstruo como esa sombra que todos tenemos que en cierto modo es mejor traerla a luz e integrarla y de cierta forma ese monstruo ese Chile monstruoso tiene en cierto modo una posibilidad de redimirse de domar al monstruo pero a medida que uno avanza en el libro en especial en la parte final uno entra en la duda ¿será Chile un país monstruoso o como les decía simplemente un país psicópata y en cuanto a psicópata ya entramos en un territorio de aquello que no tiene quizás solución el psicópata va a ser siempre psicópata y el libro mismo se ha transformado cada vez en algo más cruento creo yo así que yo creo que esa es la gran pregunta la gran interrogante que a mí por lo menos como lector me deja quiero ver qué me va a decir Francisco si es que realmente encuentra que Chile tiene una luz al final del camino o tal vez no y para los lectores también contarles un poco a grandes rasgos la estructura de este libro con lo que se van a encontrar bueno los formatos pocket como ya están viendo son libros de un tamaño un poco menor y lo pueden encontrar en varias partes se trabaja desde la era Paul propiamente tal hasta hoy en día y bueno este libro de Francisco Ortega está dividido en tres grandes partes una primera que es Santa Graciela donde ustedes van a ver que la atmósfera comienza en un ambiente de la dictadura militar y a mí también al principio a partir leyendo dije ¿por qué estamos en esta época? después uno se da cuenta porque en cierto modo este trabajo de construir de adentrarse en la historia chilena en cierto modo ese territorio el de la dictadura es como este símbolo que le dice el lector vamos a hacer un trabajo casi mitológico nos vamos a meter con el espíritu chileno mismo así que desde aquí tenemos que partir después van a encontrarse una segunda parte que se llama 77 tremendo un capítulo toda una sección que van a gozar de ahí donde nos van a encontrarse con ese lado monstruoso de nuestro país y al final la parte que se llama comida china donde ahí va a quedar esta gran pregunta que yo ya les les sembré y con la que le voy a dar paso a mis colegas acá sobre esta situación chilena ¿Chile monstruo o Chile psicópata? sé que ahí se los dejo para abrir este diálogo bien muchas gracias Leo voy a presentar yo ahora brevemente como sentí el libro de Francisco ¿no? hay alguien que tiene el volumen muy fuerte y yo me escucho dos veces a ver estamos aquí frente a una novel una novela es lo que los franceses llaman una un cuento demasiado largo para ser considerado una novela y una novela demasiado corta para ser considerada un cuento entonces ellos inventan esta idea de la novel estamos ante una novel de Francisco Ortega a mí me gusta el formato novela me gustan estos libros como ustedes estos pockets estos libros de bolsillos me encantan porque uno los puede trasladar a cualquier lugar en la micro cuando podamos salir de esta de toda esta tortura en que estamos viviendo todo el mundo me parece un formato súper accesible muy querido por mí que te permite leer en cualquier lugar es una novel yo diría facetada poliédrica porque nos muestra un solo gran momento visto desde distintas facetas distintos momentos de este de esta historia reciente de nuestro país de ahí la cualidad cuando yo también leí el nombre yo pensé que al principio cuando leí el nombre pensé que era un ensayo sobre el terror en Chile la historia del terror pero no se dejen a engañar porque el nombre si tiene que ver con lo que está dentro con lo que hace aquí Francisco es una reescritura de nuestra historia reciente desde el horror máximo y cuál es el horror máximo de nuestra historia reciente la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y sus esbirros de eso habla el libro y no hay duda alguna que ahí es el horror más cercano que tenemos y pocos escritores todavía han incursionado desde lo fantástico ahí he leído algunos libros este se viene a sumar de manera mucho más directa creo yo en esa línea como decía yo yo creo que es un libro poliédrico que nos va mostrando distintas facetas mezcla esta historia reciente chilena con el terror el vampirismo los zombies y la porn torture la tortura porno estas películas de tortura que hacen los norteamericanos principalmente ellos también tuvieron su cuota de torturas ahí en la guerra en la guerra reciente no recuerden el escándalo cuando aparecen los militares fotografiándose con los cuerpos desnudos de los torturados pero en Chile desgraciadamente tenemos vasta historia una gran historia lamentable sobre la tortura aquí recuerdo ahora el libro que sacó Montacerdos hace poco sobre uno de los grandes torturadores chilenos El guatón romo es un libro de portada negra difícil de leer pero necesario de leer el folclor aparece también aquí se mezcla todo esto con el folclor y una frase que menciona de los personajes yo la quiero anotar aquí para que Pancho después se extienda sobre ella este día del folclor como peligro el folclor como terrorífico como horror eso me gustó mucho cuando dice una persona que es el folclor es peligroso y una cosa osada que hace Francisco acá y que espero que también los literales de internet no lo asuman así es que él en muchas de las historias y no voy a revelar aquí todo para que sea una sorpresa también está desde el punto de vista del mal de los torturadores de la dictadura son personajes de esta dictadura terrible que hablan en primera persona a veces o que nos desde el cual nos es contada la historia y ese punto de vista poco habitual también en la literatura chilena lo he leído pocas veces pero es darle la voz a los malvados darle la voz al verdadero monstruo ese monstruo que tú mencionabas Leo esta cosa de quién es el verdadero monstruo es Chile un país de monstruos es Chile un país terrorífico es un país dominado por el horror todavía en nuestras calles incluso más allá de la pandemia ¿no? entonces yo veo aquí primero que es un libro veloz como me gustan a mí raudo es un libro que entrega varias miradas que conforman una sola gran historia es un libro que toma elementos por ejemplo de Aliens de Cameron ¿no? que toma estos elementos de las películas de Port Torture ¿no? como Saw y otras que han sido muy exitosas en los últimos años también se hace cargo de del horror real que vivimos la gente torturada vivió un terror horrible que Pancho Ortega de alguna manera trata de esbozar y este esbozo es igualmente terrorífico ¿no? yo quiero preguntarle para Pancho también eso si para nosotros sobre todo la última historia es un poco difícil de leer si es también es difícil de escribir esa es una pregunta que también dejo ahí y bueno algunas de estas historias van a encontrarla por ejemplo remedos de estas historias y yo les digo si leyeron estas historias en otros libros aquí no están iguales incluso una tiene otro final otras están cortadas incorporadas aquí como un gran relato una van a encontrarlo en alucinaciones TXT ¿no? aquí van a encontrar por ejemplo Santa Graciela que se llamaba aquí Francisco Ortega y tiene otro desenlace que cuando yo leí esta me imaginé que iba a ser parte futura de algún otro libro ¿no? aquí termina con una escena como terrorífica ¿no? esta historia de la isla Santa Graciela en donde Pancho aquí lo que hace es dialogar un poco con estas islas en donde iban los miristas principalmente la gente de izquierda que la dictadura enviaba a estas islas en este caso cercana a Talcahuán y Concepción principalmente gente del Mir por la ubicación ¿no? también van a encontrar un texto que apareció en Chile en Chile 3 o Chile 3 como llaman algunos también aquí aparece uno que se llama 77 valientes soldados que también es un remedio de la historia que ustedes van a leer acá en el libro nuevo que no es exactamente igual a esta pero aquí está el germen y también otra que aparece en machetazos que es justamente la última que cierra la novela esta novel de Francisco en este caso se llamaba La Nieta una historia femenina ¿no? yo no volví a leer esta no sé si es exactamente igual yo creo que no yo creo que no es una historia aquí también que refiere a la dictadura militar entonces lo que hemos visto aquí es como Pancho ¿no es cierto? a través de los años ha ido construyendo esta historia que finalmente aquí la van a ver reunida de una vez por todas y además diferente si la leyeron en alguno de estos volúmenes yo pude comprobar por lo menos uno que no era el mismo texto sino que viene de ahí pero es otra historia también y me parece que es una historia que viene a mezclar un poco como les decía la ciencia ficción el terror hay mucho gor a los que les gusta el gor ese gor como que nos regaló durante tanto tiempo Clive Barker por ejemplo en la descripción de las torturas o de los descuartizamientos aquí hay mucho de eso aquí los monstruos tienen acciones hacen cosas terribles ¿no? a los que les gusta ese terror la cosa más explícita van a encontrar en este libro un placer sobre todo la última historia que es bastante inquietante y terrorífica tal vez por lo cercana y por lo posible bueno ahora quiero dejar a Francisco que nos responda algunas de las preguntas que tenemos no sé si Leo podría volver a hacerle la pregunta y al público ustedes que están aquí viéndonos por favor escríbanos su pregunta y se la vamos a hacer a Francisco bueno excelente ¿qué pasó Carlos? para que recordemos tu pregunta ah sí sí voy a volver a eso porque es que bueno porque es lo que quiero hacer que Francisco nos cuente al principio vuelvo a mi inquietud inicial ¿qué te parece a ti Francisco? ¿Chile es país es país monstruo o es país psicópata? ¿hay algo domable o tenemos una idiosincrasia irremediable? ¿cómo ves tú esa línea esa línea difusa? una pregunta suavecita para empezar una pregunta suave después voy a contextualizar cómo fue el armado de este libro pero cuando yo lo tenía terminado y después de haber conversado con Michelle la posibilidad de sacarlo encontré que la idea detrás de Vintage Pulp y de Siege era muy era muy útil para este tipo de libro que es un libro que yo siento que tiene que tiene mucho más que ver con con un pulp extremo como como que para publicar en revistas que para publicar en en otro tipo de editoriales multinacionales etcétera el primer nombre del libro fue Terrorismo de Estado pero Terrorismo de Estado era era si bien creo que hasta el día de hoy me gusta más el nombre porque tiene una cuestión política explícita creo que se arrancaba un poco de del concepto en general porque el concepto en general de este libro como está armado como está ordenado si ustedes se fijan empieza con un tipo de monstruo que es folclórico externo un monstruo que si bien también es folclórico un tipo de monstruo que también si bien es folclórico es un monstruo que está muy en la mano con el cómic y el y el y el cine que es el zombie primero es el vampiro o algo así como vampiro y terminamos con un monstruo real con un psicópata entonces cuál es la cuál es el tema del libro no son ni vampiros ni zombies ni ni psicópatas es cuál fue el verdadero terror que asoló a Chile entre 1973 y y y y y 1988 88 el verdadero terror es que nos devoramos nos canibalizamos nos torturamos entre chilenos y hubo chilenos que se convirtieron en monstruos en monstruos en monstruos peores que los vampiros peores que los zombies y y peores que esta niña psicópata porque en rigor si hay un monstruo en este último cuento no es la protagonista que cuenta en primera persona sino es su abuela de alguna manera es la que lleva esta historia claro es interesante lo que dices Pancho porque pasaste de lo sobrenatural al realismo exactamente de la historia del terror también que empieza con los clásicos como Drácula el monstruo externo luego el monstruo que parasita en uno que es interno y después el monstruo más profundo que es el del inconsciente que se llega a ser real exactamente y y y y dice de partida quería que ir de lo sobrenatural a lo real pero al mismo tiempo también hacerlo hacer un pequeño homenaje al género del terror desde el desde el monstruo literario folclórico por antonomancia que es el vampiro claro el zombie que en rigor también es mitológico pero la 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 popularidad del zombie es de mediados del siglo XX cuando empieza la película de George Romero se fijan uno medio y terminamos con el splatter y el psicópata que es desde el desde el desde el cine exploitation italiano de los 70 hasta Cliff Barker y y este porno porno tortura del último tiempo en el cine en ese sentido este libro efectivamente se origina de tres cuentos que yo tenía desperdigados por ahí Santa Graciela que está en el libro que tú acabas de mostrar pero muy distinto ese Santa Graciela es una es una versión de seis páginas o de doce páginas no me acuerdo con otro otro final otro desarrollo no había un desarrollo de personajes 77 también apareció publicada una versión infantil en un libro que se llama cuentos cuentos de terror chilenos que publicó Norma luego fragmentos en Chile y finalmente una versión muy parecida a esta pero más corta apareció en el libro en la antología hispanoamericana tributo Stephen King que está con María Enrique con Alberto Chimal con esta gente y está ¿qué publicó ese libro? ¿quién lo publicó? publicó una historia mexicana eso es interesante yo no tengo ese libro me gustaría leerlo y esa misma versión aparece en un poliedro Armando Roselot me pidió ese cuento y apareció el mismo año pero el cuento estaba incompleto yo siempre tenía había mucho más para la reescritura de ese cuento fue para dioses chilenos porque quería yo meter zombies en dioses chilenos y cuando terminé dije no no tiene mucho que ver porque es una versión como de ficción y esto da para más y efectivamente el tercer cuento es una reescritura comida china de una historia femenina que aparece en machetazos está más larga hay más desarrollo del personaje y hay más justificación moral del personaje porque yo siempre sentí que la versión de machetazo era demasiado cruda esta es igual o más bruta pero hay un camino de la antiheroína más marcado y esos tres cuentos yo alguna vez dije acá hay algo porque en el fondo estos tres cuentos me están hablando de lo mismo me están hablando del horror de Chile de un horror ocurrió en Chile entre 1973 y 1988 que es un Chile que engendró monstruos que engendró monstruos y engendró monstruos porque volván a mirar por ejemplo ustedes leyeron Santa Graciela en Santa Graciela las escenas más brutales no son de los monstruos son de los milicos que hay un giro porque el milico es castigado y se desata ahí el horror esa historia de Santa Graciela me recordó una historia que no voy a revelar acá cuál es para que la gente no la estudiemos pero me recuerde un poco a Stephen King una historia de King que también me impactó mucho tiene algo un pequeño detalle muy pequeño este cuento si bien salió publicado en esta antología que es del 2006 o 2007 ese cuento es muy antiguo ese cuento que origina esa historia en una conversación en la universidad cuando alguien dijo que en un campo de concentración en dictadura hubiera habido un enemigo común que hubiera hecho que los milicos se hubieran aliado con miristas contra un enemigo común claro es posible y ahí así se fue desarrollando ahora volviendo a la pregunta Leo creo que lo que origina por lo menos el proceso histórico en que se desarrolla historia monstruosa de Chile finalmente la respuesta está en el último cuento sí sí ahí está es verdad todos los hipopatras son monstruos claro pero en rigor lo que originó fueron monstruos humanos porque ese cuento está basado en en ¿cómo se llama? Ingrid la torturadora la típica de la venda sexy que ocupaba perro sí no sé horrible sí y yo bajé de internet lo que había en el informe Retic y un montón de cosas sobre ese personaje que me parecía que era terriblemente que era un monstruo como como que me pareció tan terrible lo de ella que en mi pesadilla imaginé ¿cómo se hubiera extendido esa monstruosidad? claro oye a propósito de esto leer el informe Retic por ejemplo todas esas cosas son terribles uno queda con cuando yo leí el libro del Romo que editó Montacerdo que está escrito por esta periodista que lo entrevista varias veces largamente ¿fue difícil escribir esa historia? ¿es complejo escribir? ¿te censuras un poco cuando dices tú y en ese momento tomo el cuchillo y hace esto no, no esto, otro ¿cómo cuesta? ¿esceras como esa de escribirlas? cuesta porque uno se autocensura pero yo creo que uno tiene tanta película en la cabeza cómic y memoria y trabajo periodístico que finalmente empezáis a decir ¿tengo que autocensurar o o tengo que confiar en que el lector es lo suficientemente inteligente para entender que esta explicitud esto explícito porque es muy explícito en rigor está hablando de otra cosa está espejeando una realidad ¿confía en que el lector es inteligente y que va a entender que la violencia extrema en los tres cuentos porque hay en las tres partes digamos ya hablando como novela es como un disco conceptual como que agarré singles y hacerme un disco conceptual que la violencia explícita en las tres partes es a propósito y que no eres tú a veces cuando yo hago una novela como Psycho ¿no? que después Hitchcock toma la película ¿no? hace la película no es que yo sea un psicópata o si escribo una novela no sé aunque parece algún personaje queer por ejemplo a veces no necesariamente la escritora o escritora es queer o si lo es también ¿te fijan? mira sobre eso hay una entrevista que le hacen a Ray Bradbury en la década del 70 se lo hace una periodista en medio de la primera o segunda o la feminista Bradbury ganó un premio re importante y lo entrevista a esta periodista se me fue el nombre y le dice usted es un gran cuentista pero sabemos que usted escribió con su eutónimo mucho tiempo relatos eróticos y porno en Penthouse y Playboy la verdad que se iban hacia el extremo y no le preocupa eso y Bradbury fíjate que es tan inteligente que le contesta yo no me preocupo del escritor que escribe esos cuentos no me preocupo ni del editor que no me preocupa el editor que los edita ni el tipo que compra la revista en la calle y la lee ni el tipo que se suscribe a estos medios el realmente preocupante el que lo compra a la escondida y no le dice a nadie claro porque el editor y el escritor son personas que no leen a las historias ese ese es ese es el ese es el monstruo no el escritor que necesitaba pagar una cuenta y que escribía pornografía explícita para una revista erótica fíjate que la que la que la periodista no me acuerdo el nombre creo que es Susan Sun no 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 talidad buena respuesta le dice bueno y viene también todo no Francisco lo del los límites morales que puede o no tener el arte ¿no? hace que escuchar una discusión también de eso de de esas posibilidades hasta qué punto el arte tiene que de todos modos ir en pro de un beneficio social para saber qué cosas censurarse o no el arte como una libertad sin límite arriesgándose lo que tú dices que al final del día será el lector o quien sea que lo vaya a leer a ocultas o no a ocultas eso es interesante los límites mismos de lo que uno puede plantear yo yo tiendo a confiar que a pesar de que hoy día estamos pasando por una época muy donde todo se está deconstruyendo y todo se está mirando con otros ojos exactamente y no hay que mirar al al lector como tonto o sea no hay que mirarlo como ingenuo creo que yo confío en que el lector es lo suficientemente inteligente para entender que en el caso de estos de este libro hay una metáfora hay una idea hay un espejo todo es tan exagerado tan fuerte tan explícito que hay que está hecho con un propósito bueno creo lo mismo es probable que haya algún literal pero esperemos que no hay algunos personajes es interesante que algunos personajes de tu novela son de derechas entonces dicen estos comunistas malditos no sé qué claro y algunos que piensan así y sabemos que no pero es interesante darle voz a esos personajes ¿no? es a menudo escuchar en Chile gente de derecha que se critican a escritores escritoras que hacen libros de este periodo de ficción incluso pero yo veo pocos libros de ficción de la derecha parece que es una derecha que no imagina no hay no he visto una ciencia ficción de derechas hoy que hable de sus temas que instale sus temas o lo que es peor fíjate yo encuentro que la derecha no valora a sus propios artistas claro también y se queda en la caricatura se queda en la caricatura de los guajos pinceros de la pérdida de Maldonado y no se atreve a buscar a artistas de derecha que son de calidad o sea no es que nos queramos en realidad nos estamos haciendo una petición aquí amigos amigos pero por ejemplo hay un caso muy emblemático que es el de la revista Manpato si bien habían autores en Manpato que eran abiertamente de izquierda como temólogos la revista Manpato fue una creación de personas de ideas de derecha y uno podría decir aunque nos duela a los que somos del otro lado que la mejor revista infantil juvenil publicada en la historia de Chile es una publicación que tiene su origen en la derecha y está bien el problema es que la propia derecha no tiene idea de esto ¿te fijáis? no les demos más ideas porque no quieren porque no no hay un esfuerzo de reconocer y de buscar a sus propios referentes y debe haberlo o tal vez no lo necesitan ya que tienen la realidad Hugo Correa era un Hugo Correa era un autor de derecha y te aseguro que los de que la gente de derecha no lea Hugo Correa no tiene idea que es Hugo Correa oye Pancho la gente pregunta Elena Aldunate gran autora de ciencia ficción chilena eh que más eh la eh Magdalena Petit la madre de la novela en la historia chilena tengo un libro por aquí que los de derecha no leen entonces no es terrible oye Pancho pregunta en internet oye Ingrid Guzmán pregunte Pancho salud todos los que vivimos en esta época somos un poco monstruos también dice Ingrid Guzmán yo creo que nos contaminamos un poco mira pues ya no es esa pregunta de Ingrid aquí también no eh no los que crecimos de alguna manera crecimos crecimos como ¿sabes cómo crecimos? como los lugareños de esos pueblos cercanos al castillo de Drácula en las películas de la Hammer porque el condo está en el castillo ¿me acordáis? esas películas del año 50 las de Christopher Lee que llegaba el típico abogado de Londres que no era Jonathan Harker que era otro personaje porque no tenían los derechos de la novela entonces hacían adaptaciones libres y siempre era como alguien que venía de la gran ciudad que era un cura o un doctor o se quedaban en la posada y preguntaban ¿y el castillo? ¿qué castillo? no, no se habla entonces en ese sentido de hablar de esas cosas nos quedamos pegados esos secretos que guardamos quizás sean estos vampiros zombies y psicómatas bueno en esta novela todo lo que sucede son secretos ¿no? lo que oculta los militares lo que oculta incluso la unidad popular y lo que oculta esta mujer en Punta Peuco cuando lean van a entender por qué hablamos de Punta Peuco oye alguien preguntó al inicio y al final sí apareció una pregunta dice si tú pensas que hay generaciones jóvenes de hoy tienen una moral más limpia dices ahí dice ¿sabes que las nuevas generaciones vienen con una moral más limpia? yo creo que son más valientes nomás que tienen que no crecieron con ese peso que tuvo nuestra generación de sentirse que nos quitaron algo porque igual nos quitaron algo nos quitaron cultura nos quitaron la libertad de poder decir lo que quisiéramos nos ordenaron nos ordenaron demasiado nuestra generación es una generación que se acostumbró a ir a los colegios y a la escuela y a marchar a nosotros nos ponían a mí por lo menos me ponían nota por marchar y es como lo que cuando uno le cuenta a los alumnos a gente joven me ponían y dicen ay pero igual que la Alemania nazi no hay para qué responder tú mismo no hay para qué responder tú mismo viniste con eso nos ponían nota por marchar entonces la generación a mí lo que me preocupa a las generaciones nuevas es que es que de repente son demasiado literales nomás que les falta los tractores exactamente y que a lo mejor es culpa de las redes sociales que nos obliga a pensar en corto entonces a veces a mí me pasa harto que tiro chistes o tiro tonteras en Twitter y son literales pero oye Francisco aprovechando esto de lo que cuento una pregunta de ese último capítulo que ya hemos mencionado que es como el más fuerte tú has tenido una experiencia directa de ver cosas por ejemplo en el servicio médico legal te lo pregunto cuando yo leo tu libro a mí me tocó un tiempo trabajar en el servicio médico legal entonces cuando leía tus relatos las partes muy simales de lo anatómicamente explícitos se me vinieron bastante a la cabeza tú has tenido también como una experiencia directa en ese sentido ah ya modo de anécdota te iba a preguntar también tú en una parte mencionas cuando un personaje va al amor y dices que hay un personaje que se llama Luis que estaba a cargo yo cuando estuve allá no sé si a lo mejor lo conociste también pero efectivamente había un Luis había un Lucho que era el jefe de los técnicos tanatólogos que son los que al final el día hacen los cortes propiamente la mano dura en la autopsia misma fue coincidencia también lo conociste lo conocimos en tiempos distintos cuéntame un poquitito de ese bagaje tuyo con los médicos le pedí ayuda a amigos y a parientes médicos cirujanos colegas tuyos y un amigo que es PDI me contó de un personaje que se llama Luis no sé si es el mismo le pedí datos de cómo era el funcionamiento del amor aunque igual le hice harta tomé hartas libertades no pero funciona muy bien funciona muy bien a mi por lo menos se me vino a dar a tu recuerdo el tipo sabe más de lo que escribe fuiste miedo fue muy buena muy buena visualización intenso eso sí pero creo que bueno funciona como la metáfora al final del día más allá de de que de que el detalle mismo está muy bien es el símbolo del trasfondo así que no maravilloso pero fue fue un poco espeluznante tanta coincidencia como que el libro empezó a difundir ahí lo real se pone complejo pero excelente yo sigo invitando al público que escriban escriban preguntas para preguntarle a Francisco Ortega ya nos quedan como 20 minutos porque vamos a tener esto como una hora ya ¿no? llevamos llevamos un poquito menos de media hora más para que hagan sus preguntas les recuerdo también ahí Maida Plant preguntó quiero comprar este libro ¿dónde lo encuentro? cómpralo en Siege Siege escribe a Siege tiene Twitter está este Facebook dice yo que eres el libro de Panchito ¿qué tengo que hacer? ahí el editor puso Siege ediciones.cl ahí ustedes entren y compren los libros ¿cuánto? Michelle que nos diga por interno ¿cuánto va a costar el libro de Francisco? el público está preguntando ¿cuánto cuesta el libro? mientras responde sigamos hablando nosotros acá muchachos ah mi pregunta Francisco el folclore como terror eso hay una parte que a mí me que a mí me gusta harto de sobre todo en Santa Gracia es Francisco que te preguntaba sobre el folclore yo que te interesa de tu personaje a mí el folclore me interesa harto porque el folclore es el folclore y el mito en general es parte de es esa oralidad que tenemos y yo lo rescaté en en los primeros en la primera en la primera y la segunda parte quizás en la forma más oral es un diálogo que tiene este personaje alemán que era el descendiente de los que administraban la isla de Santa Gracia era una estación ballenera y que es quien trae quien esconde el secreto y ese personaje reflexiona acerca del del poder del mito dice que en el fondo estas criaturas que crecieron en Europa comenzaron a arrancar de Europa cuando el folclore comenzó a ser apagado por la ciencia porque la gente dejó de creer en ellos entonces ellos buscaron lugares donde la gente donde todavía hubiese gente y creyera en la en existencia de criaturas naturales y esa es la razón por la cual se las arreglaron para moverse hasta el nuevo mundo y despiertan porque se asustan porque ellos ven que lo que lo que está ocurriendo con el golpe militar es que se está imponiendo una forma una forma de pensamiento cuadrada y que están matando la libertad de imaginar y esa es la razón por la cual surgen estas criaturas tampoco quiero espolear mucho porque de esa parte me siento especialmente orgulloso mira yo voy a aprovechar de citarte ahí francisco porque tengo esa frase tampoco es spoiler pero voy a aprovechar de citarte dice aquí cuando habla el alemán que tú comentas dice tauchek puede parecerle chistoso mi capitán pero el verdadero peligro de los gobiernos populares como la up de allende están los mitos que el pueblo trae consigo no en las revoluciones de tres semanas el folclor es harto más peligroso que un montón de cantautores vestidos de la enamorada con ideas ridículas esa es la frase exactamente que a mí me me pegó fuerte claro poderoso a mí también lo dejé marcado lo demás pasa pero a veces el folclor se mete en nuestro inconsciente oye hay comentarios del público atención por ejemplo dice algo lesbosea Ortega por Instagram sobre el último oh se me desapareció bueno ella decía básicamente que se parecía mucho a una historia personal de ella de ser nieta de un Paco torturador eso entendí yo interesante alguien preguntó por ahí leí hace leí hace pocos o sea leí durante la tarde antes hace un ratito lo que me había mandado por Instagram y es jeve jeve la historia de la Maida de de lo que me contó creo que como tiene una tiene una historia real yo lo que yo hice fue o sea yo igual soy nieto de Paco pero mi abuelo que yo sepa ya no no torturó a nadie o ya no era no estaba en el en el servicio cuando cuando ocurrió el 73 no sé capaz que hayan hayan pecados familiares que que salgan a la luz de repente uno nunca sabe aquí encontré la pregunta de Maida sí exactamente oye hay otras dos que se parecen alguien pregunta si tuviste algún problema alguien pregunta si tuviste anteriormente problemas con alguno de estos cuentos y otra pregunta si has sido un autor marcado por la política en el buen sentido aquí si te ha pasado que algún editor o tú mismo le des un poco de miedo a la recepción de la derecha a ver una de las hubo un troleo por una versión de 77 la que salió en el libro original de Norma porque a alguien de izquierda no le gustó que yo que encontró que era era superficial bromear con con el hecho de que los detenidos desaparecidos podían volver como monstruo como zombie pero fíjate que ese cuento es es el relato que mejor me ha ese libro fue criticado por la por la Patricia Espinosa que es la crítica más dura que hay en Chile y hizo mierda el libro menos mi cuento encontró que era que era que era una buena vuelta ella entendió perfectamente el hecho de que era un juego de espejo y no no tengo miedo a marcado por la política bueno de hecho tú sabes Carlos con Félix Vega estamos embarcados en una novela gráfica de la vida de Pinochet yo creo que ahí ahí va a ser más duro pero yo creo que a mí me hace falta que la que la ficción chilena eso va a ser se haga cargo de Moreira sí no sé no sé yo creo que va a ir harta gente que se va a enojar y no solo de derecha porque el libro le pega a varios responsables del golpe va a estar ahí miren aquí todo esto ya Siege nos mandó el presupuesto lo que va a valer el libro puede meterse a la página y comprarlo desde ya y pregunta también aquí Daniel Salazar le pregunta a Francisco por qué quiso publicar con Siege que nos cuente un poco de su historia con eso porque a ver yo mi primer libro lo publiqué con una editorial no una editorial muy cuática que es la editorial Los Andes que era de Piñera ese libro yo lo publiqué porque porque ganó un concurso pero el resto publicado casi siempre en multinacionales como Planeta y todo y yo siento que hace rato lo había hablado con Michelle o con o con la gente de Aure Ediciones o incluso con la gente de Montacerdo me parece que la edición independiente en Chile está con una muy buena salud y yo y yo creo que este tipo de libro como otra como otra otra novel que que voy a sacar con Aurea no sé si este año lo otro son más funcionan mejor en este tipo de editoriales en la editorial independiente en la editorial objeto en la editorial boutique en una cosa más industrial y además siento que este tipo de cuentos a lo mejor Carlos me va a entender ambos tenemos una fascinación Lovecraftiana Lovecraft publicaba en editoriales chicas en editoriales en editoriales locales era la cosa a mí me sedujo la invitación de Michelle al decir esto es un palp y es un palp moderno es un libro es un pequeño libro objeto es un pequeño libro y dentro y dentro de este libro objeto uno puede contar una historia muy extrema este tipo de novela yo creo que me hubieran pedido harto en Planeta en Penguin suavizar algunas partes y que permite la libertad de estar de hacer algo más punk eso y porque creo que la la pega que están haciendo las editoriales independientes es muy interesante y me gusta el trabajo portada me gusta el librito objeto y y por qué no no existen las editoriales grandes las editoriales chicas existen las editoriales nomás y los libros oye nos han preguntado otra cosa hay que decirle que este es el primer libro de Sietch por tanto métanse al sitio ahí van a ver la colección vintage palp y otra pero hasta ahora lo que yo he visto no hay nada infanto juvenil todavía alguien preguntó eso así que revisen ahí ¿puedes contar algo de eso? sí aquí también esta pregunta por lo menos ya se avisó que de Sietch viene una novela infanto juvenil que es Terra Nova de Marco Fabián Cortés colega también nuestro que está ahí por las redes siempre así que todavía no sabe pero sé que eso también viene en camino para la persona que preguntó para la gente que preguntó hay que decirle Leo que yo y yo no somos la cara visible y los responsables de Sietch el responsable de Sietch hay que estar en la oscuridad en las sombras estatales no es que es Michelle aquí con nosotros así que ni Leo ni no ni yo somos los que cortamos colaborar no tenemos poder no tenemos poder escritor y editor mira aquí hay otra pregunta mira esta a lo mejor es la que tuviste Carlos que esta me gusta también hasta aquí salió hace poquitito Faro Cultura pregunta para Francisco ¿confiere que el libro impreso ha sido capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías o el surgimiento de los libros electrónicos representa una amenaza a la industria editorial convencional? aprovechando que Francisco nos está hablando de las editoriales mira es curioso lo que ha pasado en pandemia porque el comercio electrónico que en el fondo las librerías han tenido que abrirse a la venta en internet el libro sigue vendiéndose en papel el libro el libro es mínimo yo me acuerdo yo trabajaba como editor en el Faguara en el año 2000 y llegaron unos señores unos españoles y decir no esto va a morir tienen que hacer solo todo el ebook porque el ebook es el futuro y nunca ha sido o sea acuérdense que en Estados Unidos Canadá Inglaterra cerraron cadena de librería y después tuvieron que abrir porque el lector le gusta porque el libro es quizás el objeto el objeto de entretenimiento y de cultura más perfecto jamás inventado no ha podido ser reemplazado por la máquina a pesar de que es cómodo leer un libro en una palma etcétera pero yo por ejemplo a veces me compro los libros en electrónico y en papel porque cuando viajaba me llevaba en vez de llevar 10 libros lo llevaba en electrónico pero no yo no veo yo creo que lo que sí veo es que va a haber una reinvención de la industria editorial a partir de lo que ocurrió este año en el sentido de la manera de promocionar usando de forma más efectiva las redes las librerías abiertas a la venta online el hecho este tipo de actividades lo típico que decían y cuando regiones claro ahora todo se puede hacer es probable o sea imagínate imagínate que una persona en Lumaco puede entrar a una feria a una a una a una presentación de un libro de su escritor favorito en en la feria del libro de Barcelona gracias a la pandemia entonces ya yo estoy haciendo charlas muchas actividades que antes eran cerradas o para pocas sí digo que hay actividades que ahora festivales de cine que eran súper cerrados y complicados de ir ahora todo es online ahora podemos ver es el momento muchachos y muchachas después todo esto puede que se vuelva a cerrar un poco ahora hay charlas gratuitas cursos muy baratos que antes eran muy caros autores y autores están haciendo talleres más baratos está todo ahí desgraciadamente en momentos tan terribles pero está pasando eso Leo imagínate yo el año 92 estaba estudiando periodismo en Temuco y vivía en Temuco viajaba todos los días a Victoria y me vine y me vine a Santiago porque Antonio Escármeta me becó en su taller me tuve que venir a Santiago por eso ahora no hubiese no hubiese tenido necesidad de venirme a Santiago o sea igual bien todo lo que uno vive y todo pero salir a los 18 años de la casa y venirte a a vivir solo igual es es duro y hoy día quizás no hace más necesario yo estoy de acuerdo yo creo que también que dentro de dentro de lo terrible que ha sido todo esto ha sido de la lo positivo que salió ha sido esta esta reinvención de los encuentros y como decía Francisco y Carlos ha sido espectacular en el sentido de contactar personas a distancia armar estas mismas conferencias con una sencillez que antes no se tenía así que bueno y lo del libro físico yo también necesito el formato que hago lo mismo que Francisco como los dos tengo el físico y el virtual yo una vez conversaba con él yo creo que lo único que podría reemplazar libros físicos es que inventaran no el libro digital sino que una especie como de holograma que el libro fuese un holograma pero igual más o menos tangible quizás es lo único que podría reemplazar nuestras bibliotecas papel inteligente a lo mejor eso una cosa así va a inventar una palma o como un lector que tenga forma de libro entonces tú lo tomas eso yo digo si estás leyendo El Señor de los Anillos te convierte en una edición de El Señor de los Anillos tú escoges el idioma y después lo cambies por otro y te cambia la portada el arte y todo yo creo que eso es la única yo pienso que eso es lo único que podría reemplazar realmente al libro físico una cosa de ese estilo oye otra pregunta eso una pregunta que se ve aquí ¿cuál? yo tengo una que dice alguien si vas a seguir escribiendo Francisco más mitologías de Chile más sobre la mitología chilena o no bueno este libro de alguna manera aborda ese tema lateralmente pero vas a seguir investigando a mí me interesa la mitología me interesa mucho con seguir pero lo próximo yo estoy metido bien en en ¿cómo se llama? en la en la biografía de Pinochet y en ficción estoy en ciencia ficción estoy 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 viendo una novela ciencia ficción grande hace mucho más de 10 años escribiéndola es una novela estamos esperando Francisco estamos esperándola es la creación de un universo más que una historia y cada vez es más grande y es una novela que no me quiero apurar quiero que o sea tengo un está controlada y tiene que salir antes del 2022 pero tampoco es una novela que quiero terminarla para que salga el próximo año no es una novela que tiene harta que he encontrado que una novela que reflexiona harto sobre el presente sobre la tecnología sobre la política sobre la la ciencia entonces creo que es va a ser una le tengo mucho cariño a esa novela le tengo uno siempre le tiene cari le tiene tiene tincadas y creo que ese libro va va yo creo yo quería decir que esa 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 novela tuya de ciencia ficción siento que ya es casi como una especie de mito una cosa mitológica en sí entre los que entre los que vivimos de la ciencia ficción en la ciencia ficción los que me conocen yo eso es en lo que siempre estoy como que esa novela tuya ya es una especie de leyenda estamos esperándola ahí no hay apuro no hay apuro pero está ahí no hay apuro pero a la gente con la que de con la que he hablado sobre el tema me acuerdo que se lo conté a a a a a Roseló ¿quién más? como que me me pregunté de que alguien me dijo bueno esa hueá es como para ganar el Hugo no bueno es como pero es raro porque es una novela que empezó siendo muy muy tributo a todo a todo lo que a mí me gustaba así y ahora es como como que sea Gabriela Mistralizado y Jorge Teili ya bueno pero pero yo creo que una novela que sobre todo que va a gustar al lector de ciencia ficción chileno y sí excelente estamos esperando la historia oye otra pregunta sí cual va aquí hay una también otra pregunta dice Francisco hiciste dioses y alienígenas chilenos pero dijiste que podría venirse conspiraciones chilenas ¿qué hay con eso? hay un libro secreto sobre conspiraciones que es un libro que con varios autores a nivel latinoamericano es un libro chistoso y pero efectivamente va a haber un tercer volumen de esta realidad platense que le digo por este platense pero no no quiero que sea de conspiraciones quiero que sea quizás monstruos chilenos quizás encantos chilenos que pueda como completar esa trilogía interesante mira también la misma persona aprovechando la pregunta de él que queda bien interesante el mismo Juan Durán Romero ¿crees que el estallido social volvió a despertar monstruos en la sociedad chilena? en sus líneas políticas y en su fuerza armada volviendo a historia monstruosa de Chile sí yo creo que sí yo creo que monstruos que dormían quizás y no solo monstruos creo que la frase de la primera dama cuando dijo que se sentía en una invasión alienígena tiene mucho que ver con cómo olvidarlo cómo olvidarlo hay gente que no que descubrió recién el país donde vivía porque lo que ocurrió en octubre el año pasado no es algo fortuito era algo que se venía anunciando y hubo mucha gente que no quiso verlo la gente estaba apretada era una olla de presión y si todo explotó y finalmente uno realiza la historia de Chile y la historia de Chile cada tanto tiempo tiene tiene reboot y tiene reboot violento fuerte fuerte la sincronía de 1957 es muy divertida ¿no? o sea fue por una fue por un alza del posaje las micro fueron los estudiantes los sacaron a los milicos a la calle hubo mucho civil muerto y la revolución del 57 se calma porque viene una plaga china una fiebre china así de es como muy loco lo que ocurre el 57 porque el espejo con lo de hoy día es muy heavy y si uno analiza el 57 en esta idea de despejear la realidad y ve qué pasó después bueno en el 57 después viene un gobierno de derechas no sé no sé si queramos que erramos otro gobierno de derechas pero hay otra en el 49 también hay una en el 49 también hay varias que se producen en Chile y lo más curioso es que la oye ya nos quedan la menos violenta ha sido la menos violenta y la menos muerta oye siguen habiendo preguntas ya pocos minutos antes de que terminemos oye Leo puedes contarnos rápido cortito cuándo se va a lanzar tu libro aprovechemos de pasar el aviso si y los próximos la fecha ¿sabes cuándo se va a lanzar? ¿cuál? ¿cuál me dijiste Carlos? el tuyo ah el chuta ya el tuyo aprovechando con los que preguntaron también sobre los libros en general así que ya bueno van a ser cinco libros que están en la colección Francisco está abriendo ahora pero la idea es hacer uno por lo que tengo entendido cada sábado a mí me toca el 29 el 29 si es que estoy en lo correcto que me corrija y si es que no pero al menos conmigo ¿quién te presenta? ¿quién te presenta? ¿quién te presenta en el libro? ¿quién te presenta en el libro? no pero prefiero este espacio para Francisco ya va a venir vendrán otro espacio voy a leer los títulos de los libros eso viene la esfinge cometa de Ralph Barbie que es un autor es un veterano un lujo tener el fruto de tu vientre de Rodolfo está en esa buena noche de Rodrigo Juri que con con Rodrigo Juri caminamos en Arica y yo le conté la historia de mi novela ciencia ficción y me dijo un par de cosas interesantes que siempre se los voy a agradecer a Rodrigo Juri que está escuchando Front 243 de Michelle adiós Loxonauta de Leonardo Finoza ahí vamos a estar si no y estas colecciones van a estar bastante entretenidas no Francisco yo hace mucho que no había libros en este formato yo lo creo que el último que tuve así fue uno de Laura Ponce Leonardo Fabio no este formato verlo de vuelta es bastante interesante el último que tuve así fue uno de Laura Ponce que ahí entre los comentarios está Ingrid parece que también tiene uno que versiona así pocket y es bien entretenido verlo renacer sobre todo en esta época yo creo que también es en cierto modo reflejo de lo que está ocurriendo a nivel a nivel país esta nueva adaptación en todo sentido y estos librillos de bolsillo el de Francisco este me lo fui también leyendo en el metro camino al hospital sobre el río tenerlo así como más en el bolsillo una experiencia espectacular espectacular así que que vengan más que vengan más de lo que yo podría decir más autores autoras de todo oye hay felicitaciones de Waldo Carrasco de Alana Slavitza Daniel Salazar también felicita la editorial que ya compró el pack y agradece los videos que hace Ortega siempre contando todos sus libros hasta el final incluido y Joaquín Viveros dice de Jemot eres tú te aproximas en nuestro futuro dice ese futuro que viene un poco ahí ah ahí está sí de veras que oye cerremos ya Pancho algo que quieras decir del libro que no dijimos que no preguntamos no es un me interesa que quienes lo lean me lo comenten porque creo que es un libro que que me pueden decir en redes sociales no es fácil ubicarme porque es un libro que me interesa que va que va a pasar con el lector me interesa si le si sienten desagrado porque el libro tiende desagradable a propósito en algunas partes es intenso intenso así es sobre todo visualmente así sí explícitamente oye yo invito a todo el mundo también apoyemos a esta naciente editorial si es ediciones compren los libros si les gusta coméntenos en redes sociales métanse por ahí la mejor promoción es la que ustedes pueden hacer de los libros de autores y autoras chilenos todos estamos en SIETCH luego algo más querés decir algo más somos parte del SIETCH creo que me sumo a tus palabras yo creo que y englobando son tiempos bastante fértiles de autores autoras indagando en este en esta literatura fantástica en estos nuevos formatos en todo así que también continuar apoyando aprovechar estas reuniones virtuales y como dice Francisco yo creo que y recibir su feedback que tú dices que la gente nos diga qué le han parecido estos libros qué opinan de la colección todo lo que estamos acá publicando estamos en nuestras redes abiertos a todos los comentarios yo creo que eso es como lo más enriquecedor generar ese contacto con los lectores ver qué sienten como decía también ahí Francisco las emociones que le evocan a estos libros así que yo creo que va a ser un tiraje espectacular estos cinco libritos y a ver qué respuesta ocurre que la ola que viene de vuelta así que eso y agradecido de este momento de este espacio de estar con Francisco contigo Carlos así que espero nos sigamos viendo también virtual y no virtualmente oye que nuestro editor en las sombras Michelle Depp nos diga ahí por el por el gestión que nos cuente qué día y qué libro es el próximo que se lanza para aprovechar de avisarle a la gente que está viendo esta transmisión ahora y les aprovechamos de contar el próximo lanzamiento de SIETCH ya saben métanse a SIETCH.cl tiene instagram y ahí pueden ver los libros ahí está la fecha el 22 Ralph Barbie el 23 Michelle Dev el 29 Leonardo Espinosa Benavides y el 30 Roberto Sangüesa me imagino que son todos sábados no, no son sábados esos el de Michelle 23 es domingo sí me imagino que a las 19 horas como ahora así oye Pancho muchas gracias por estar aquí con nosotros ya llevamos una hora sé que podríamos seguir pero a veces las pantallas agotan un poco al público también pensemos en el público porque nosotros podríamos estar aquí dos horas más sin parar hay que frenarnos les tengo miedo así que al público o a las personas que nos han estado escribiendo muchas gracias por estar aquí con nosotros mira Robin Rico me está cuadrando sentimientos tengan miedo y eso eso mismo saludo excelente esperamos sus comentarios esperamos los comentarios de todos un placer un gustazo un gustazo nos vemos vamos a ver vamos a ver